Manuel Vicentini, bueno Manuel, me imagino un triunfo muy importante, clave para recuperar la confianza, recuperar la memoria hace un ratito hablábamos con Checho de que, bueno, ayer se jugó a lo que se podía hoy se jugó a lo que Sarmiento nos tiene acostumbrados Sí, sí, primero sí, para recuperar la... esa confianza, esa seguridad que teníamos que siempre tuvimos y nunca tuvimos que, a lo mejor, de dudar de nosotros mismos que es lo que hablábamos en los tres partidos que nos tocó perder que lo estábamos perdiendo por detalle y que eso no nos lleve a dudar y bueno, esto lo hablamos antes de empezar el partido que era un lindo partido para recuperar esa confianza en cada uno porque este equipo ya demostró la primera ronda que está para pelear cosas y no éramos nosotros los que estábamos jugando ese partido que nos tocó perder y nada, en cuanto a lo que decías vos del tema de la cancha, sí, creo que fue una buena decisión, creo, de los dos equipos a la hora de no seguir el partido porque si te fijás también, este partido terminó medio frisionado imagínate con el clima de ayer si seguía con esas condiciones climáticas podía generar algún golpe excesivo y nada, creo que fue una decisión acertada y además, pensando también en nosotros que tenemos muchos jugadores de buen pie y que les sirve en algún campo en buen estado De alguna manera, me creo que decías vos este equipo que hizo una gran primera parte del torneo lo viene haciendo a lo largo de los diferentes torneos quizás a veces entiendo los insabores de perder los partidos finales o quedarse ahí, pero es muy difícil estar ahí es muy difícil llegar a la definición y si este equipo por algo siempre cuando juegan contra Sarmiento está marcado este partido porque los estudian, los observan y son uno de los equipos a vencer, son los equipos más importantes de la categoría Sí, creo que el gran mérito de estos últimos dos años y medio o tres que tuvo Sarmiento el gran mérito es ante la adversidad a lo mejor de perder esos partidos, como decís vos, importantes es muy difícil trabajar desde el lado de la cabeza y saber salir a afrontar el campeonato nuevo a mí me pasó también haber perdido la final y me tocó arrancar este torneo y pensar en que quería jugar otra final y me tenía que poner en la cabeza que no, que para jugar otra final tenía que jugar 30 partidos primero y después hacerlo de buena manera para después jugar los partidos importantes y bueno, creo que trabajamos mucho desde la cabeza los chicos que quedamos del plantel anterior y nos propusimos eso no tomarlo como una revancha sino como que es un torneo nuevo y ponernos a ser caros sacar la mayor cantidad de puntos lo que siempre hicimos sacar la mayor cantidad de puntos y que llegue el fin del torneo y ver para qué estamos Muchas gracias Manuel De nada